Muy buenas noches, los saluda Rodolfo Bermejo y a nombre de todo nuestro equipo le damos la bienvenida a KW Noticias, para que se entere de que en el mundo y en México también suceden cosas buenas. Gracias por estar de nuevo con nosotros, recuerde que puede ver este noticiero ahora mismo por internet en nuestra página kwtv.com.mx. Estos son nuestros titulares. A pesar del fuerte sismo que se reportó en el centro del país, no hay ninguna pérdida humana ni tampoco grandes daños materiales. El candidato priista Enrique Peña Nieto aceptó el reto de someterse a exámenes toxicológicos y de polígrafo. Hoy se inauguró el diálogo regional por el gobierno abierto. Las madres mexiquenses de trillizos, cuatrillizos y quintillizos recibirán ayuda económica por parte del gobierno del Estado de México. El delantero americanista Vicente Matías Buoso está muy contento y optimista por la victoria ante los Pumas. Ana Ocampo realizó un sondeo a la población que fue evacuada de las oficinas que están aquí alrededor del Ángel de la Independencia. Veamos su reporte. Se reportó un sismo en el centro del país de 7.8 grados en la escala de Richter hoy a las 12.04 del día. Estas son algunas de las reacciones de la gente tras el temblor ocurrido hoy a mediodía en la Ciudad de México con epicentro en Ometepec, Guerrero y frontera con Oaxaca. Mucho temor, la verdad, incertidumbre de saber si iba a salir bien liberado del edificio. ¿Hasta qué piso está? En el quinto, pero sí se sintió bastante fuerte. Sí estuvo un poco fuerte, además de eso que los edificios tronaban medio acá, nos agarró a nosotros en el piso 15 y bajar corriendo por las escaleras estaba medio crítico, todo tronaba y no tengo nada que comentar, nada más que todos estén bien, que no haya algún percance más. Estaba leyendo, ni en cuenta, o sea que me jalaron y en verdad empecé a ver que el techo se estaba desmoronando y ya me sacaron y empecé a ver que la verdad estaba bastante fuerte, que fue así como que un referente, sí un shock, bastante fuerte. La primera vez que me toca un sismo es algo único, realmente es una experiencia muy diferente, sí da miedo, pues es la primera vez y pues yo veo que la seguridad que implementa aquí el estado capitalino es muy muy buena, estoy viendo que alrededor está la gente reunida en los puntos esenciales, es algo muy importante guardar la calma, yo desgraciadamente sí la guardé pero sí estoy un poquito nervioso, pero realmente vale la pena seguirla al pie de la letra, todo lo que ellos nos dicen, porque pues primero la vida es lo primordial, hay que cuidarla y pues sí, estamos en un México, pues ahora sí que difícil, pero pues hay que seguir adelante, y creo que todo lo que se está viviendo ahorita en este temblor, que cuánto fue, 7.8 creo, se estuvieron diciendo por las redes sociales que fue 7.8, es la primera vez, repito, y pues vengo de Coahuila y pues veo que está muy muy bien organizado, o sea, sí lo he visto, está muy bien organizado, pues hay gente militares también, policías y pues vienen, vienen, están cuidando, haciendo muy bien el trabajo, no se acerquen a los edificios altos y pues vamos. Las precauciones tomadas por los civiles y la rápida reacción de los brigadistas en cada edificio, agilizó la evacuación de los centros de trabajo de cientos de personas a lo largo de paseo de la reforma, quienes de manera ordenada regresaron a sus actividades cotidianas, tras la aprobación de la gente que se encargó de revisar que no existiera algún peligro en los inmuebles. Para KW Noticias, Ana Ocampo. Pasando a otras noticias, el candidato priista Enrique Peña Nieto aceptó el reto de someterse a exámenes toxicológicos y de polígrafo, con la condición de que sean pruebas aplicadas por expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos la información. El candidato de la coalición Compromiso por México a la presidencia, Enrique Peña Nieto, aceptó el reto de sus adversarios del PAN y de la Alianza Movimiento Progresista en la realización de los exámenes toxicológico y de polígrafo. Sin embargo, el mexiquense puso como condición que estas pruebas las realice la Universidad Nacional Autónoma de México. El priista propuso que todos los candidatos se practiquen los exámenes en la máxima casa de estudios para que los aspirantes no se hagan las pruebas a modo. Asimismo, aseguró que cuando inicie su campaña estará presentando su declaración patrimonial. Por otra parte, hoy se inauguró el Diálogo Regional por el Gobierno Abierto, una propuesta para que los países trabajen con ayuda de la participación ciudadana en aspectos de transparencia y rendición de cuentas, así como en el combate a la corrupción. Veamos este reporte. Para combatir la corrupción y que la ciudadanía tenga nuevos caminos para el acceso a la información, México y otros países de Latinoamérica intercambiarán información y puntos de vista en un foro denominado Diálogo Regional por el Gobierno Abierto. Queremos saber cuáles son sus puntos en común y cómo podemos hacer sinergias que nos contribuyan a fortalecerlas. Por ejemplo, qué tipo de acciones y compromisos responden a los retos planteados por la Alianza y al mismo tiempo que fortalezcan el cumplimiento de la Convención. Y en tercer lugar, queremos fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas en materia de acceso a la información, de la transparencia y la rendición de cuentas, así como de la participación ciudadana para fortalecer la integridad y el combate a la corrupción en toda América. Durante los trabajos se tomarán en cuenta las propuestas de la ciudadanía en general para que haya agilidad en la información pública. Hoy se trata de tomar en cuenta la sociedad civil en el desarrollo, en el monitoreo y en la evaluación misma de las actividades gubernamentales. Ya está abierta la puerta a la sociedad civil. Es momento de que la invitemos a que se involucre con su gobierno, pero que sea un involucramiento informado, aprovechando las posibilidades que la tecnología nos proporciona. El embajador de Estados Unidos en México afirmó que el Plan de Información y Transparencia servirá para fomentar que más naciones se involucren para que sus ciudadanos estén informados sobre sus gobiernos. Estados Unidos tiene confianza en que la sociedad de gobierno abierto continuará trabajando activamente durante los años venideros para ampliar la base de países participantes, implicar a la sociedad civil y el sector privado e inclusive ayudar a que más países adjudiquen reformas significativas que incrementen la rendición de cuentas. Con este foro se espera que haya un enriquecimiento de información para que la ciudadanía tenga las herramientas necesarias para acceder a la información pública y erradicar la corrupción en el sistema de servicios públicos. Desde la Ciudad de México, Lenin Gudiño, KW Noticias. Todos los días ponemos una frase positiva en nuestra página de Facebook, la de hoy dice así, el espíritu olvida todos los sufrimientos cuando la tristeza tiene compañía y amistad que la consuele. Es una frase de William Shakespeare. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de Facebook y le den un me gusta, mientras vamos a un corte comercial y les daremos al regresar la información de los deportes. Quédense aquí con nosotros. Gracias.